¿Sabías que hacemos más de 30.000 elecciones al día? Ahora ya puedes quitar una de la lista. Con MakeVee no necesitas escoger entre tratamiento y maquillaje. Labiales con hasta 48 horas de hidratación. Base con hasta 18 horas de control de oleosidad. Tratamiento es a MakeVee. La lección es obvia. El maquillaje que trata, el tratamiento que maquilla. MakeVee es oboticario. ¡Gracias!